La pelota está en el sector derecho por lo que vendría a ser la olímpica, la tiene Furtado, juega corto para Cáceres, otra vez para Furtado y este que la revienta territorio del gaucho. Golpe de cabeza en zona defensiva de Javier Méndez, explicó que vino Carlos Freire, le rebotó, le quedó a Paiva, lo ponen a correr el gitano y ahora va a correr Michael, va a hacer la derecha, a la marca va a ferreír, a la tira el gitano, el paso al medio, ¡Gol! ¡Gol! ¡López! ¡Gol! ¡Gol! ¡De cerro, Franco López! Apareció el 19 cuando parecía ser del Michael Cabrera, el gitano que se trepó sobre la derecha, el pase fuerte al medio, rasante y prácticamente que de puntín le pegó Franco López el 19 y a los 33 minutos de este primer tiempo, cuando parecía que no caía la primera emoción, se pone arriba el villero, pasa a ganarse, cerro, cerro, uno, ¡Progreso cero! La pelota le estaba llegando a Michael Cabrera, le faltaba compañeros para asociarse, decíamos que tenía que aparecer Paiva, tenía que aparecer Tancredi, se juntaron todos en esta jugada, no estuvo como definidor Cabrera pero se las arregló, desbordó, tiró el centro y cuando no está el 9 alguien tiene que ocupar ese lugar, allí fue Franco López que anticipó a su marcador de bolera y cara interna, la empujó al fondo de la red, nada que hacer para Nicolás Pérez, la pelota fue al palo más cercano y en 33 minutos ya gana cerro en su casa. Hábitat, hacemos la vida más fácil. 38 de esta primera parte ganando cerro por uno a cero y tiro de esquina, que va a hacer el pajita viega, la pide Sosa cortita, a modo ahí de córner corto como para tomar y divertirte, la pelota la tiene el pajita, la acomodó y manda al centro, centro que va al punto penal, saca con golpe de cabeza Cáceres, le va quedando a Sosa y ahí aparece Anthony, se la presta Andrada, centro de Andrada para Riquero, gol, 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 de progreso, Matías Riquero en el segundo palo solo, lo perdieron de vista y como si no supiese cabecear, se llenó el paletal izquierdo para arrinconarla, para anidarla sobre el parante izquierdo de formento que nada pudo ser y a los 38 minutos de este primer tiempo, lo empata el gaucho del pantanoso, ahora cerro y progreso, están uno a uno. Las segundas pelotas siempre cuestan a todas las defensas porque luego de un córner donde se toman las marcas o referencian jugadores, la pelota queda afuera y es ahí cuando empieza el descontrol, el desequilibrio, quedó solo en el segundo palo Riquero, lo vio el ejecutante de progreso, allí le puso la pelota y con la cabeza la cruzó, nada que hacer para formento, cabezazo limpio al fondo de la red, empata en 38 y esto le hace muy bien al partido. Ávita, pasemos la vida más fácil. Ataca cerro, centro de López, al primer palo, la cabrera, gol. Gol, gol. De cerro el gitano, Michael Cabrera, más despierto que todos en el primer palo, centro perfecto, y es Franco López medido a la cabeza de Michael Cabrera, golpe de cabeza del gitano, y al fondo del arco en 30 minutos, en el segundo tiempo, se pone arriba el villero, otra vez el gitano, cerro dos, progreso uno. El gol es de Michael Cabrera, pero tres cuartas partes del mismo, hay que dárselo a Franco López, la entretuvo en el sector izquierdo, hizo el tiempo necesario para que se acomoden sus compañeros en el área, amagó para un lado, amagó para el otro, se abrió hacia la derecha, tiró un centro perfecto, con la comba ideal al primer palo, entró Paiva, entró el propio Cabrera, solo tuvieron que empujarla, Nicola Pérez totalmente vencido, se pone dos a uno, cerro y se pone lindo el final del partido. Ah, me está haciendo la vida más fácil. Últimos cinco minutos de juego en el Monumental, Luis Troccoli gana cerro, cerro dos, progreso uno, la pelota la tiene el gitano, va sobre la izquierda, que viene, escapó, se metió al área, la pone en el segundo palo, vino para Cruz, le quiere bajar, ahí que lo pasó la pelota, no pudo bajarla, la tiene Cruz, dejó para Furtado, centro de Furtado al área, sacó Riquero con golpe de cabeza, viene complementando, el jugador lo frena, y ahora sale el gaucho del pantanoso, 40 minutos y medio tengo del segundo tiempo, la pelota que viene para Peraza, la tiene Facundo, va sobre la izquierda, a la marca, vino la coste, falta contra Peraza, falta contra Peraza, sí señores, el árbitro viene ubicado, pita la infracción y es tiro libre para Progreso, hermosa situación que tiene el gaucho del pantanoso. Y Carimar, bobinado, estabilidos, electricidad naval, industrial y Carimar con el asesoramiento técnico de Javier Rosa, Julio Herrera, 16, 18. Los reportajes son una presentación de Vino, Rosic, ya lo conocéis, anuncia OSG, sistema constructivo liviano, es tu mundo, construyelo. Amarilla para el 31, Pablo Lacoste. Muchas gracias, tiro libre para Progreso, y es una invitación al gol, si la hacen bien puede estar el empate del gaucho, y va a pegar el pajita viega, van a ver unos cuantos hombres en la probable trayectoria del balón, la pelota está instalada a un metro y medio del vértice del área mayor, sobre la izquierda del ataque de Progreso, para el perfil de un derecho, y ahí está el pajita viega, en el área se mueve Riquero, se va moviéndola, aparece Peraza también, aparece en esta oportunidad Andrada, le puede dar al arco, hay cuatro hombres en la probable trayectoria del balón, para mi cronómetro, 41 minutos y medio tengo, desde segundo tiempo, gana Cerro 2 a 1, lo quiere empatar por eso, les va a pegar Liera, debe ser peligroso, va a llegar el pajita, mando el centro cerrado, el rebote del A, el rebote del arquero está, gol, gol, de Progreso, en el área menor, el remate, nadie la sacó, primero le quedó a Riquero, que prácticamente la puntió, tapó el arquero, tormento, y en el rebote, para mi Vidal, fue el último en empujarla, apareció habilitado, para mandarla al fondo del arco, y en 42 minutos del segundo tiempo, empata el gaucho del pantanoso, ahora Progreso y Cerro, estando salvo, una jugada de mucho peligro, del otro lado, con Michael Cabrera, pasamos a esto, una falta al borde del área, tiro libre, peligrosísimo, acierto dañón, pasó Peraza a la izquierda, y ahí vino el desequilibrio, hizo una jugada individual, lo derribaron, y vino el tiro libre, que termina en este gol, que le hace bien al partido, porque deja unos minutos finales, dramáticos, un entreverga, terminaron empujando, una pelota quieta, cuando las cosas no salen, es la mejor opción siempre, lo aprovechó Progreso, e igual a las acciones, a poco del final, Habitat, hacemos la vida más fácil,